Trato de encontrarte No sabría cómo explicarlo Ya no tengo suerte Con el tiempo me amándolo Trato de mostrarme Tal vez ahora serían los dos Ya no estoy consciente No sabría decir si sí o si no Por ahora le temo a la demora Que me hace preguntar Si acaso queda ganas de ser y de aguantar No sabía que me hayan Trato de encontrarte, no sabía cómo explicarlo Ya no tengo suerte, con el tiempo me abandolo Trato de mostrarme, tal vez ahora sería gustoso Ya no estoy consciente, no sabría decir si sí o si no Ni 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 줘 Empezamos enionar...